El Perú está cumpliendo 200 años de república, y en esos 200 años han pasado muchas cosas, entre curiosidades y anécdotas. Es por eso que el día de hoy vamos a descubrir algunas cosas que han sido verdad o mito a lo largo de la historia del Perú. Asegúrate de tener la mente abierta y el corazón alto, pues uno solamente ama lo que conoce. Y en esta aventura vamos a conocer un poco más de nuestro país, y obviamente a amarlo un poco más. El Perú está cumpliendo 200 años y aún tenemos mucha historia por conocer o quizás desmentir algunos datos que creíamos ciertos, pero no lo son tanto. Es por eso que el día de hoy te voy a traer acontecimientos históricos para que me digas si son verdad o mito. Soy Merlín de la Biblioteca de Merlín y vamos con el video. ¿Hubo una cárcel en el Real Plaza del Centro Cívico, verdad o mito? Pues esto es verdad. Entre 1856 y 1860, en pleno siglo XIX, el presidente Ramón Castilla ordena la construcción del famoso Panóptico de Lima o la Penitenciaría de Lima, que estuvo asesorado bajo los estudios de Mariano Paz Soldán a raíz de observaciones que hizo sobre cárceles en los Estados Unidos. El siglo XIX se caracteriza por algo que el historiador Augusto Luis Ceballos denomina la utopía controlista. Había que intentar controlar todo el entorno social y esto se manifiesta en la creación del manicomio, la penitenciaría, entre otros. ¿Qué fue de la penitenciaría? Pues finalmente, como el gran problema de las cárceles se saturó, se sobrepobló y esto trajo consigo la necesidad de abrir nuevas penitenciarías, por lo que en 1969 finalmente esta se derrumba y más adelante se da pie a la construcción del Real Plaza del Centro Cívico. ¿Las casonas coloniales fueron hechas a inicios del virreinato? ¿Verdad o mito? Pues esto es un mito. Quizás cuando has paseado por el centro histórico de la ciudad te habrán dicho estas casonas son desde las épocas de Pizarro, bueno de hecho me lo dijeron a mí, y esto resulta que no fue tan cierto que digamos. En 1746 hubo un tremendo terremoto que sacudió la costa peruana, especialmente las zonas de Lima y Callao, sin embargo sus efectos se sintieron desde Ica hasta Trujillo. Este terremoto, seguido después por un tsunami, hizo que desapareciera gran parte de la arquitectura virreinal que estaba en Lima y prácticamente el Callao se redujera a escombros, desapareciendo la mítica muralla que existió en el Callao. Después de ese terrible acontecimiento, el virrey Manso de Velasco inicia todo un proceso de reconstrucción de la ciudad, por lo que a raíz de su labor se le conoce con el nombre de el Conde de la Superunda. Lo cierto es que la arquitectura que vemos hoy en día en el centro histórico pertenece más a una etapa tardía, una etapa ya correspondiente a la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Las panaderías eran peor que las cárceles durante el virreinato? ¿Verdad o mito? Pues esto es... ¡Verdad! Según el historiador Alberto Flores Galino, en su libro Aristocracia y Plebe, se dice que el uso de las panaderías como centro de reclusión datan desde el siglo XVIII y se utilizan hasta inicios de la república. La población que componía estos centros de reclusión, entre comillas, estaba compuesto principalmente por esclavos, sobre todo por esclavos que se habían querido fugar o tenían una conducta que era muy desastrosa para los estándares del patrón. Incluso, el historiador Carlos Aguirre menciona que en los avisos del comercio del siglo XIX se hacían presentes avisos de personas que buscaban a su esclavo fugado e indicaban en qué panadería dejarlo para su posterior corrección. Ahora, ¿por qué en una panadería? Pues el trabajo es extenuante, el trabajo es día y noche, hay poco oxígeno y el calor de los hornos hace infernal la estancia. Por otro lado, un inventario que se hizo dentro de las panaderías del siglo XIX se mencionaba que muy aparte de los implementos para poder preparar el pan se encontraban grilletes, cadenas, látigos, etc. Y obviamente era muy común el intento de fuga como también el suicidio. ¿Por qué se prefirieron las panaderías a otros centros de reclusión? Pues por la crisis de poder que vivía el Virgenato ya en estos siglos. Más adelante, cuando ya se abre la penitenciaría, estos centros de reclusión van quedando ya en el pasado. Pero todos los peruanos anhelaban por igual la independencia del Perú, ¿verdad o mito? Esto es... mito. Quizás con esto a muchos se nos caiga la infancia ya, pero la independencia del Perú es mucho más complejo que un bando de A contra B. De hecho, gran parte de las cosas que ocurren en la historia es más complejo que un A contra B. Hay matices. Y es que el proceso de independencia es un proceso de múltiples intereses en el cual los diversos sectores sociales interpretan la libertad a su modo. No existió una idea homogénea de patria ya que para los criollos significaba una cosa, para los peninsulares otra y para los sectores subalteros otra completamente distinta. Por lo que no era raro ver a indígenas o afros peleando en distintos bandos durante las épocas de la independencia. Un caso muy especial, por ejemplo, relata la historiadora Cecilia Méndez en un artículo sobre los indios y quichanos que eran indígenas que estaban a favor de la corona española y protestaban contra la república porque se restablezca nuevamente la monarquía. Lo cierto es que esta nueva visión de la independencia llegó en los años 70 con la publicación de un artículo a nombre de los historiadores Heracle Bonilla y Karen Spalding. Hasta el día de hoy aún sigue en discusión el tema sobre desde cuándo se puede considerar los inicios de la independencia, qué realmente significó y qué nos fueron sus verdaderos actores. Pero cabe resaltar que sí, también hubieron brotes de nacionalismo muy fuertes dentro del Perú quienes recibieron la independencia con los brazos abiertos. ¿La Inquisición en Lima mató a miles de personas? ¿Verdad o mito? Esto es... mito. Muchos de nosotros tenemos la idea de que la Santa Inquisición mató a un montón de gente por todas las leyendas o las historias de terror sobre sus máquinas de tortura. Sin embargo, lo cierto es que según el historiador Juan Antonio del Busto, entre 1573 y 1808, que es prácticamente todo el tiempo que estuvo en funcionamiento, y digo prácticamente porque se extendió un poco más a raíz de acontecimientos externos, se ejecutaron a muerte bajo la modalidad de la hoguera a 30 hombres y una mujer. De hecho, se menciona que la Inquisición en el Perú fue mucho más suave que la Inquisición en España, en donde sí las cosas se salieron de control. Y la gran mayoría de personas que iban a parar a la Inquisición terminaban solamente sancionados o reconciliados. Y los sancionados se dio en el sentido de usar el famoso San Benito. ¿Qué cosas se castigaba dentro del Tribunal de la Santa Inquisición? Pues a brujos, judíos, protestantes, cátaros, etc. Obviamente con el avance de la modernidad y el advenimiento de la república, esto tenía que cerrarse, por lo que en 1820, finalmente el Tribunal de la Inquisición de Lima termina cerrando. Y en sus instalaciones terminan construyéndose el Museo de la Santa Inquisición y el Congreso de la República del Perú.